¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, cúter, regla y esterilla Cola de contacto y un pincel Compás ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será el ala del sombrero Para ello necesitaremos un cuadrado de esterilla de 6 milímetros de 38,5 centímetros de largo En este tendremos que realizar una circunferencia Para ello utilizaremos un compás El radio de la circunferencia será de 16,5 centímetros Para marcar la circunferencia en la esterilla Utilizaremos el compás con las dos puntas metálicas De esta manera rayaremos la esterilla y podremos ver bien la marca Una vez que lo tengamos marcado lo cortaremos con la ayuda del cúter de precisión Ahora ya tenemos hecha la parte exterior del ala del sombrero Por lo que tendremos que hacer la circunferencia interior Aprovecharemos también la circunferencia interior Para hacer la parte de arriba de la copa del sombrero Para ello tendremos que marcar dos círculos El primero de ellos tendrá un radio de 10 centímetros Y una vez que lo marquemos marcaremos el segundo Este segundo tendrá un radio de 9,2 centímetros Una vez que tengamos los dos círculos marcados Los cortaremos con la ayuda del cúter de precisión Y ahora que tenemos cortadas las dos piezas que necesitamos Vamos a hacer la copa del sombrero Para hacer la copa del sombrero Vamos a utilizar un rectángulo de esterilla de 6 milímetros De 59 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho El ancho de este sombrero equivale a la altura que va a tener la copa En este caso yo lo voy a hacer de 12 centímetros Pero tú puedes darle el alto que quieras En función del tamaño que quieres que tenga la copa Ahora que tenemos las tres piezas que necesitamos Tendremos que pasar a encolarlas Encolaremos el ala por el círculo interior Encolaremos la tapa de la copa por la parte exterior Y en el caso de la estructura de la copa La encolaremos por una de sus caras en la parte inferior Y por otra de sus caras en la parte superior Teniendo en cuenta que serán estas partes Donde se unirán respectivamente el ala y la parte de arriba de la copa También tendremos que encolar los dos extremos de esta pieza Para encolar todas las piezas utilizaremos la cola de contacto Y la aplicaremos con la ayuda de un pincel o de un trozo de esterilla Una vez que tengamos encoladas todas las piezas Las dejaremos secar Y cuando la cola de contacto haya secado y hecho su efecto Comenzaremos a unirlas Empezaremos uniendo la copa al ala Lo haremos con mucho cuidado Y no apretaremos la unión Para que de esta manera si nos equivocamos Podamos separar las piezas Una vez hayamos llegado hasta aproximadamente la mitad del ala Empezaremos a unir la parte superior de la copa Y luego poco a poco Iremos uniendo ambas piezas hasta el final Una vez que hayamos llegado al final Comprobaremos que todas las piezas están unidas perfectamente Y comenzaremos a hacer presión para que la cola de contacto una bien las dos piezas Si fuera necesario, antes de unir las piezas del todo Las moveremos y las colocaremos en su posición exacta Ahora ya tenemos confeccionado nuestro sombrero Pero como puedes observar en la parte superior Todavía quedan alguna que otra grieta que no se ha pegado bien Para solucionar esto lo que vamos a hacer es introducir un poco de cola de contacto En el interior de las grietas Y dejarla secar Una vez que haya secado solo tendremos que presionar las grietas Y estas desaparecerán Ahora que ya tenemos el sombrero montado Vamos a ver que cosas podemos hacer para mejorar su aspecto La mejor manera de mejorar el aspecto del sombrero Es forrar las piezas con polipiel De esta manera tendrá un aspecto mucho más bonito Puedes forrar las piezas una vez confeccionado el sombrero Pero obtendrás un mejor resultado Si forras las piezas antes de montar el sombrero Otra de las cosas que puedes hacer para mejorar el aspecto del sombrero Es repasar bien todos los bordes Con la ayuda de la multiherramienta rotativa Eso sí, con un cabezal de amolado De esta manera obtendrás un acabado mucho más pulido Por último puedes añadirle algún detalle extra Como por ejemplo un pequeño cinturón con hebilla Si quieres saber cómo hacer cinturones y correas con goma eva Dejaré en la descripción un enlace al vídeo correspondiente Estos son solo algunos consejos que puedes aplicar para mejorar el aspecto de tu sombrero Pero existen muchos más Ahora te toca a ti decidir cómo personalizar tu sombrero Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!